¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo video para el canal Esta vez que lo vieron ver en el título, estamos en lo que viene a ser la segunda parte del troleo que les subí ayer, ok? Y la verdad es que me siento muy contento porque ese video ha tenido mucho apoyo y la verdad me siento contento Pues te voy a ver que aunque no suba Grand Theft Auto, básicamente el canal sigue teniendo apoyo, ok? La verdad es que me siento muy contento y tranquilo que el contenido de Grand Theft Auto va a volver a regresar a mi canal Esto tan solamente es como un video que voy a subir una vez a la semana o algo así Ya que básicamente quiero cambiar lo que viene a ser un poquito el contenido del canal Porque básicamente no sea tan solamente Grand Theft Auto Entonces básicamente espero ver también el apoyo en este video Y básicamente también en ese anterior video mucha gente estaba diciendo De que básicamente era un video falso, que era un troleo falso Y la verdad les quiero decir que para nada, que el troleo de verdad es que me demore mucho tiempo haciéndolo Y la verdad es que no sé por qué dicen que es un troleo falso, la verdad es que es un troleo verdadero Y pues básicamente la gente que está diciendo que básicamente la chica o el chico que trolleé Básicamente es una voz falsa Y pues la verdad es que básicamente en este video se les va a resolver lo que viene a ser todas sus dudas Si es una mujer o no lo es Y básicamente van a ver quién fue el verdadero troleado en lo que viene a ser este troll Entonces básicamente no les quiero desvelar más nada porque ya les desvelé casi todo Y básicamente les dejo con el troleo ¡Wow! ¿En serio es la historia de la foto? Sí No me estarán mintiendo Que estás para coger Que estás para Estás bonita Está bonita Muy bonita No pero en serio Esa foto no vale Para conocer a Vegetta Yo creo que es algo un poquito mejor Digo yo eh La verdad No seas imbécil Pasa en el escal de Vegetta ya No porque yo te dije que si mostrabas algo más y tú no mostrabas nada Mostrabas una foto casual, normal Y la verdad es que no sé eh Además de que una foto la puedes sacar de internet Pero dos fotos ya es complicado Y mientras soy la misma persona y tal Pues no sé Te voy a pasar otra ¿En serio? ¿Qué es en serio? Apenas me paso en la foto y yo vea que eres tú Vamos te mando el Skype ¿Pero qué vas a hacer con la foto? Pues nada Mostrársela de pronto Para que él vea que eres futcriptora fiel y eso Y que eres capaz de hacer lo que quieras poner ¿No? ¿O no eres capaz? Sí Sí, pero Va ¿Tú ya tienes la foto o te la tienes que ir a tomar? Ya voy Ya me la voy a tomar Vale, entonces te espero, ¿ok? Yo mientras tanto ya vuelvo, ¿ok? Vale, vale Ya regrese ¿Hola estás? ¿Estás? Sí, sí, ya te mandé la foto ¿Me la mandaste? Bueno, no me ha llegado nada Tengo que esperar a ver si me caiga o algo Va, espérate Ya veo, ¿ok? Me va a salir un momento aquí del Skype No, 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 no No, 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 no Oh, va, en serio En serio, ¿podeste mandarme una foto así tan fuera de la mente por conocer a Vegeta? ¿En serio que no es capaz? O sea, si estás consciente de que cualquier persona puede hacer lo que quiera con esa foto En serio ¿Estás consciente de eso? Tú no vas a hacer nada con las fotos, tú todo vas a pasarme el Skype de Vegetta y ya. ¿Y qué pasa si te digo que no tengo el Skype de Vegetta ni nada, solamente te lo dije molestando? Mentiroso. Pásame el Skype de Vegetta ya. ¿Qué es serio? ¿Qué no lo tengo? ¿Cómo voy a conocer a Vegetta? Dime. Si yo soy una persona normal, ¿cómo es? O sea, me hiciste mandar una maldita foto solo para conocer a Vegetta y ahora me dices que es mentira. ¿Por eso te estoy diciendo yo a ti? O sea, ¿cómo eres capaz de mandar una foto con los pechos afuera? O sea, dime tú eso. Idiotas. Pásame el Skype de Vegetta ya. Si sabes que te lo pueden ver, vamos, 100.000 personas de pronto. ¿Sabes qué es esto? Pásame el Skype de Vegetta ya y decir. Que no lo tengo, ¿eh? Que no lo tengo, la verdad. Pero tú, dime. O sea, pero en serio, dime. ¿Cómo por una persona que no has conocido y que tan solamente ve sus videos, eres capaz de mandarme dos fotos? Vamos, casi de nuevo. En serio, dime. A ti no te interesa, imbécil. Pásame el Skype de Vegetta ya. Que no lo tengo, que si no te hubiera, te lo dirá, te vas a poder ayudar o algo. No, no me voy a poner a llorar. Solo pasa el Skype de Vegetta. Pero es que, es que te digo que en serio, que no lo tengo que ir a tan solamente molestando, que no pensé que ibas a ser capaz. ¿Qué pasa, imbécil? Pero, pero es que no es culpa mía, ¿eh? Que, que en serio, que, no, tranquilo, que, que, que yo borro, que yo, que yo borro las imágenes, tranquilo, que yo las borro, tranquilo. Borralas, imbécil. Borralas. Es que, pero, pero es que, a ver, pero dime, en serio, ¿cómo eres capaz de mandar unas fotos casi de nuevo por conocer a una persona? Dímelo. Vécil, a ti no te interesa. No te voy a ser sincero, ¿eh? A mí sinceramente no me parece para nada que tú seas capaz de mandar una foto a un extraño que no conoces para nada. O sea, te lo estoy diciendo ahora aquí, en serio, no, no estoy muy entiendo ni nada, pero, ¿cómo eres capaz de mandarle una foto a un extraño de una persona que no conoces? Me gusta mucho Vegetta. Sí, pero, pero que te guste no significa que vas a mandarle una foto a una persona que no conoces por, por conocerlo, digo. Pero tú me prometiste que sí tenías el Skype de Vegetta y yo te caí. Sí, pero, pero, pero a ver, ¿cómo vas a conocer en una persona por internet? Ya te lo dije, borra las mantitas fotos o si no quieres que le diga a mi papá en este mismo instante. Rápido, borra. Pero es que, o sea, pero... No me interesa, borra las fotos. Va, va, ya, ya, es mentira, vale, es un truñado, todo esto es un truñado, tranquilo, yo borro todas tus fotos, te muestro cuando las borro, pero ya, no pasa nada, tranquilo. No te lo tome tan enfermo. Es un puto trolleador y ya está. Pero, pero, así, como me te va, pero como me te va, pero como me te va a dar una foto a un extraño. O sea, que, ¿te pasa que yo puedo hacer, o sea, pero te pasa que yo pueda hacer esto con, con tu foto, vale? A ver, a buscar. Pues mira, yo, esto controla, tranquilo, no te lo tome tan enfermo y ya está, yo yo borro tu foto, no te pasa nada, pero en serio. que te quede como conciencia de que no vuelvas a hacer esto nunca más igual que también te estaba troleando no mames, es en serio no, no, no no, no pero entonces las putas de quien eran pero es que es la misma persona pero ente, es fácil de ver la de Agostio tiene que una voz muy fea que cabrón no, yo aquí estoy pensando que yo estaba teniendo me cajo en la puta no, puta